... ... ... ... ... Vamos a buscar una cervecita. Vamos a buscar una cervecita. Vamos. Vamos. ¿Usted no quiere? ¿No traer los cuatro barros más? ¿No pasó cada uno? Vamos a buscar cervecita. O traemos todo de cervecita. Este es un pesquiloto. Es un pesquiloto. ¿Se ven desde aquí? ¿Eso es lo que está aquí? ¿Se ven desde aquí? ¿Se ven desde aquí? ¿Se ven desde aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Good try, good try Good try I'm not sure that was good by this Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.